Aquí en el programa de hoy vamos a comenzar con historias de amor. Qué bueno, ya les haré a cada uno de ustedes. Bueno, hay unos que no, porque... ¿Qué van a contar? ¡No! ¿Verdad, perro? Hay unos que menos. Hay unos que menos, hay otros que más. Pero esto se llama historias de amor con la tía Gali. Comenzamos conmigo. Yo llegué a pensar un momento que yo no nací para amar, como decía Juan Gabriel. ¡Ah, no! No, pero sí llegó un momento en mi vida en que yo pensé pues que no me iba a casar. No sentía como tal presión, porque al final del día mi mamá nunca me decía ya cásate. Mis amigas, pues, también creo que muchas no se querían casar. A mí sí me daba miedo que pasaran los años, pero no por no encontrar a una persona, sino porque siempre tuve la idea de querer ser mamá. Entonces yo sentía que mi reloj biológico estaba pasando y que yo no encontraba una persona con la cual quisiera tener un hijo. Pero me acuerdo perfecto las palabras de mi abuela. Hija, por favor, ten un hijo. Quiero conocer mis nietos. Por favor, ten un hijo. No te quedes sola. Mi abuelita siempre me lo dijo. No quiero verte sola. Y yo estoy segura que mi abuelita me mandó a Mateo. Segurísima. Mi abuela muere, yo creo que tres años antes es que naciera Mateo. Yo conocí a Fer. Estaba trabajando yo en todo el estado de Guerrero. Yo dije, ay, ese muchacho tan guapo con esa cana al frente, porque él tiene un mechón de canas acá. Yo dije, ay, qué muchacho tan guapo, mira. Y la verdad es que el primer día que llego a Acapulco y que lo veo, dije, ay, qué flojera. Qué flojera me da. Porque luego, yo ahí donde me ven, luego suelo ser muy antisocial en el sentido de que los fines de semana yo los disfruto mucho y los disfruto mucho en mi casa. Cuando llegamos, muy amable él de, hola, ¿cómo están? Soy Fernando, yo me voy a encargar de ustedes, voy a subir, voy a bajar, los voy a llevar a todos lados, porque aparte, hacemos unos recorridos pesadísimos. A la segunda semana que lo vi, me divertí muchísimo, porque siempre fue muy divertido con nosotros. Me reía mucho con él. No, espérate, llego yo y les digo a mis amigas, ay, no saben qué chavo tan padre conocí en Acapulco. Una de ustedes debería de casarse con él, porque se los voy a presentar. No saben qué chavo tan buena onda. tan divertido, joven, guapo. De repente un día me dice, ay, ¿qué crees que me voy a casar? Y yo dije, ay, ay, qué padre. Pues felicidades. Es alguien como del medio, pero no, es alguien como del medio. Ya cuando me dijo quién era, dije, ay, pobre chavo. Yo andaba medio mal, andaba... ¿No todavía tenías novia? Pero yo todavía, sí, andaba muy, sí, andaba ya las últimas. Y pasaron los meses, trabajamos, pero padrísimo. Él me decía comadre, yo le decía compadre. Después dejamos de vernos como unos dos meses. Pasa Navidad y un día me dice, oye, feliz año nuevo, que te la pases increíble. Ay, compadre, ¿cómo estás? Qué gusto. No, nada más para contarte que me arrepentí y me eché para atrás, no me voy a casar. Le digo, ¿neta? Sí. Pues, ¿qué crees que yo también me acabo de arrepentir? Me acabo de arrepentir. Me dijo, ¿neta? Sí. ¿No sabes qué gusto me da saber eso? Y en ese momento yo sentí un dolor en el estómago. Porque dije, ¿eh? Si yo te doy el anillo, creo que esa es la maldición y vas a correr. No te voy a dar anillo. Hoy, 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 sueña, hoy, hoy, baila, hoy, hoy, muere rico tu cinturón.